Hola, mi nombre es Mauricio Bastías y soy del Sector 4. Quisiera hacerles reflexionar respecto a la importancia de las comunicaciones. Hoy por hoy es importante para la educación, la información, la entretención y la cultura. Por eso quisiera invitarles a considerar que voten por la alternativa de adquirir equipamiento para una radio comunitaria. Gracias. Gracias.